Bienvenidos, bienvenidas. Demostrar si A cuadrado más B cuadrado es igual a 7AB entonces logaritmo en base 10 de A más B partido 3 es igual a un medio que multiplica logaritmo en base 10 de A más logaritmo en base 10 de B. Observemos lo siguiente, tengo una condición, la vamos a enmarcar en azul, esta es la condición que nos dan y la tengo que aplicar acá la condición si sacamos la lupa en 1 binomio de newton con n igual a 2 primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado vamos a comparar la condición con la lupa en 1 en el lado izquierdo tengo esta expresión A cuadrado más B cuadrado y en el lado derecho de la lupa 1 tengo A cuadrado más B cuadrado y además tengo 2AB entonces vamos a decir lo siguiente si a la condición, paso 1, si a la condición le sumo 2AB la vamos a rayar así entonces al otro lado tengo que sumar 2AB para que no altere la expresión ¿Cierto? ¿Con qué fin? Con el fin de buscar esta forma ¿Qué tenemos acá? En este lado la lupa en 1 o sea A más B al cuadrado un trinomio cuadrado perfecto ¿Qué vamos a tener en este lado? Semejantes 9AB, paso número 3, paso número 3, vea que estamos buscando la forma A más B ¿Si? Necesito este 9 aquí abajo quedaría A más B partido 9 esto está al cuadrado me quedaría así igual a B paso número 4 ¿Cómo puedo escribir este 9? Lo puedo escribir de esta manera 3 al cuadrado pero resulta y sucede de que como este está al cuadrado lo puedo escribir así queda al cuadrado la expresión del numerador no me afecta y queda al cuadrado este que es 9 no me afecta ¿Si? Vea que cada vez se va apareciendo más esta estructura ¿Quién es este paréntesis dentro del organismo? dentro, perdón, dentro del logaritmo el argumento ¿Cierto? entonces en el paso 5 vamos a decir lo siguiente sacamos logaritmo en ambos lados ¿Si? porque lo necesito de esta forma entonces quedaría A más B partido 3 todo al cuadrado y aquí también logaritmo de A por B ¿Qué tenemos en este paso 5? un exponente, vamos a la lupa en 2, el logaritmo una potencia el exponente pasa a ser coeficiente de la función logarítmica eso es lo que vamos a hacer en el paso 6 quedaría 2 logaritmo en base 10 de A más B partido 3 ¿Si? ¿Qué tenemos en el lado derecho? ¿Si? tenemos un producto logaritmo en producto, lupa 3 lo puedo escribir como la suma de los logaritmos entonces quedaría logaritmo en base 10 de A más logaritmo en base 10 de B paso número 7 ¿Qué está haciendo este 2 con el logaritmo? multiplicando lo pasamos a dividir entonces decimos logaritmo en base 10 de A más B partido 3 este es el argumento que es el que tenemos acá igual un medio logaritmo en base 10 de A más logaritmo en base 10 de B esta sería la solución al modelo planteado si la comparamos llegamos donde nos están pidiendo espero que te haya quedado claro suscríbete, comparte la información hasta la próxima